Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Continuamos en Gerencia para Todos hoy conversando con el señor Nicolai Pettersson, quien es el director general del Instituto Goethe aquí en Venezuela. Y hemos conversado diversos aspectos del aprendizaje del idioma alemán. Vamos a tocar el aspecto de los profesores. ¿Qué características tiene el profesor del Instituto Goethe en términos generales? Nos preguntan por nuestro Twitter, arroba, gerencia, todos. Sí, hay algunos que prefieren, si quieren aprender alemán, prefieren tener un profesor de origen germánico, alemán. Otros dicen, bueno, yo prefiero alguien que hable también español. O sea, hay una mezcla de necesidades ahí. ¿Cómo ustedes administran esa mezcla de los profesores? Buena pregunta, me parece, porque hay que decir que un alemán en sí, solamente por haber aprendido alemán en su infancia y hablando alemán como su idioma nativo, no necesariamente es un buen profesor de alemán. O sea, en particular, en el caso de alemán, tú necesitas un conocimiento bien, profundo, sofisticado de la metodología y de la didáctica, cómo se enseña alemán a los extranjeros. Eso es una, sí, se puede decir, es un arte, es una profesión en sí. Sí, requiere una experticia especial. Y requiere una experticia especial, requiere una formación especial. Y todos nosotros, nuestros profesores, tienen esa formación especial. Saben cómo se enseña alemán a los extranjeros. Y el aspecto de, sí, yo quiero un alemán para que yo pueda oír el alemán como se debería oír el alemán, o yo tengo un venezolano, pues, hable, hable, muy bien, es el alemán, pero es un venezolano que tiene un acento venezolano, español, o algo de ese tipo. Es verdad, es naturalmente muy bueno si tú tienes un alemán que te enseña el alemán como alemán, con su pronuncia de alemán. Todos nuestros profesores venezolanos también tienen una buena, una casi óptima pronuncia de alemán y han estudiado eso muchos años, muchos años, y hablan alemán a un nivel casi alto, muy, no perfecto, nadie habla, pero muy alto. Y además tienen el conocimiento, tienen toda la formación en la metodología, en la didáctica de la enseñanza de alemán como idioma para extranjeros. Lo que muchas veces lo hace interesante para los alumnos aprender con un venezolano es que él tiene el mismo, la misma experiencia. Él tenía que aprender alemán conscientemente como su idioma extranjero y eso, él sabía los desafíos, las dificultades, los obstáculos y todo eso, él sabe más como su propia experiencia que un alemán nativo. Eso hay que darse cuenta. Y por eso muchísimas veces hace mucho sentido de aprender también con un venezolano. O sea, pero nosotros tenemos esa política que decimos, ok, si tú tienes un curso de alemán, digamos un año entero, tú tienes cuatro cuartales, o sea, por lo menos dos, tú necesitas tener un alemán como profesor y tal vez dos como venezolano. No, y es bueno tener esa referencia porque quizás cuando uno viaja a Alemania y está allá, quizás uno no pronuncia exactamente o quizás los términos que uno utiliza no son los más modernos o adecuados. Quizás uno aprende un alemán muy académico y entonces llega allá y no está hablando un alemán coloquial. Sí, David, hay que darse cuenta de eso. Eso puede ser una gran frustración llegando por la primera vez con tu alemán en Alemania, porque hay que darse cuenta que en Alemania casi nadie habla alemán, sino habla alemán como un dialecto de su región. Eso tiene mucho a ver con la historia de Alemania, que la unificación retarda y todo eso, el regionalismo. Como un poquito, como también en España hay catalán, hay andaluz, hay todas esas variaciones. Hay que saber reconocer los acentos. Y en Alemania también, o en Italia también hay esos regionalismos. Oye, inclusive en Venezuela, uno puede hablar con una persona, un maracucho o con un oriental y le da denominaciones diferentes a las mismas cosas. Y si tú sabes que eso también es muy chistoso porque hay una publicidad grande de un estado en Alemania, Suevia, al lado de Bavaria, hay el estado de Suevia o Suevia, no sé exactamente cómo se dice en España, pero ese estado es muy famoso por su industria, por la diligencia de su gente. Esa gente sabe todo, son personas que saben construir cosas, que saben construir Porsches, que saben construir Mercedes-Benz. Saben todo, pero no saben alemán y hacen publicidad con eso. Nosotros sabemos todo, con excepción de alto alemán. O sea, ellos dicen, nosotros no hablamos el alto alemán. Y es verdad que, y para nosotros también, si hay, yo soy de Bavaria, de una ciudad que se llama Rosneim, y si yo encuentro alguno de, digamos así, de las orillas del mar Báltico, y él habla en su dialecto, no entiendo nada. O sea, nosotros tenemos que acordar, hablar, digamos, el alemán estándar, para que es posible que nosotros, uno u otro, se entienda. Pero son interesantísimas esas sutilezas, porque, digamos, si lo incorporamos al aprendizaje del idioma, muy interesante la presencia del profesor alemán, precisamente para eso. No, no, naturalmente. Bueno, vamos a continuar esta conversación luego de la siguiente pausa. AXN Funtank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.